Yo, Grey This is Mr. Junior, Yelly Loba Pa los latinos en el mundo Are you ready? Grey Todo el mundo con la palma que me ha dado Come on, con la palma 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 Por favor, soy capaz de llegar hasta la muerte Si llego a perderse Come on, con la palma Come on, con la palma Come on, con la palma Si llego a perderse Por un beso tuyo Yo voy hasta el cielo Hablo con papá Leo y le digo que yo siento un bebé Por un beso tuyo Yo voy hasta el cielo Hablo con papá Leo y le digo que yo siento un bebé Yo voy hasta el cielo Yo voy hasta el cielo Yo voy a perderse Porque la cuina gaza la que siempre trae el palma Desde que tu tienes dinamica Cuando tu mueves sepa de cualquiera hipnotiza Si tarde, mañana y noche, yo te sobo en ti, me corte Si no te tengo cerca, baby, no me salgues Todavía la noche, le pido a Dios que domine tu alma Un corazón, que puedas tomar esa decisión Que es entregarme tu amor Entregarme tu amor Baby, por tu amor Soy capaz de llegar hasta la muerte Si llego a perderte El amor Soy capaz de llegar hasta la muerte Si llego a perderte Por un beso tuyo, no voy hasta el cielo Hablo con papá, yo y el, lo que yo sin ti me quiero Por un beso tuyo, no voy hasta el cielo Hablo con papá, yo y el, lo que yo sin ti me quiero Con el saludo Check it, check it, check it, check it, check it out mami Pa' que los dos se los actúan, tú hasta abajo Check it, 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 check it out mami Pa' que los dos se los actúan Oye, tú estás más sagrosa que una bebida borde Más de venir y siempre espalda borde Ya que en la pista curiosa se pone De la manera que tú mueves se come De tu forma y te sube Número uno mami siempre te toque Y una pega de maría talón Pa' casarnos dime cuándo que yo te toque No me mueves de solo Que me duele por tu amor Ahí me duele el corazón Dame un beso por favor No me mueves de solo Supiro por tu amor Ahí me duele el corazón Dame un beso por favor Tu amor no puede faltar Si tú no estás conmigo dime a quién voy a amar Tu amor no puede faltar Porque si no te tengo no puedo respirar Tu amor no puede faltar Si tú no estás conmigo dime a quién voy a amar Tu amor no puede faltar Porque si no te tengo dime a Baby por tu amor Soy capaz de llegar Hasta la muerte Si llego a perder Tu amor Soy capaz de llegar Hasta la muerte Si llego a perder This is Mr. Junior The Flow Man Con Eddie Loba El Pequeño de la Banda Yo DJ K Rangel Soca This is Eddie Loba This is the real, real company Panama Music Estamos abusando El Pequeño de la Banda Yo DJ K Rangel Soca This is Eddie Loba This is the real, real company Panama Music Estamos abusando